¡Hola! Soy Carmen y estás en el canal CarmenSpin, patrones, confección, punto ganchillo y complementos. En la clase de hoy os voy a enseñar a hacer una falda de tubo que me lleváis pidiendo tiempo y que no había podido ponerla porque no había tenido tiempo hasta ahora. La voy a hacer en polipiel, de manera que vas a aprender varias cosas. Aprender a coser la polipiel, aprender a hacer tu faldita de tubo y todo esto lo vas a hacer a medida. Si es la primera vez que me estás viendo, voy a hacer directamente la transformación del patrón básico de falda. Lo vas a tener, si todavía no sabes hacerlo, al final del tutorial te voy a dejar por aquí unas ventanitas donde tú dentro del vídeo nada más que tienes que clicar y entrarás directamente a cómo tomar medidas y cómo hacer el patrón básico de falda. Si la quieres más entubada de lo que la tengo yo, solo tienes que meter al bajo, en vez de dejarla recta, que es lo que yo he hecho, le dejas un centímetro menos. Quitas un centímetro del bajo y lo llevas hasta el alto de cadera. Y ya se te queda más entubada de lo que ves que la llevo yo, que yo creo que queda bastante bien. Empezamos con la clase. Aquí tenemos el patrón básico de falda trasero y el patrón básico de falda delantero. Voy a hacer una línea recta donde va la pinza hacia abajo. Mediremos aquí. Son nueve centímetros y medio en mi caso, en el tuyo lo que te mida, y lo voy a marcar aquí para hacer una línea recta. Cojo la regla y la marco. Estoy con el patrón delantero. Lo tenéis en los enlaces al final del tutorial, que os voy a dejar ahí unas ventanitas para que podáis acceder a ellas. Solo tenéis que darle clic dentro del vídeo. Aquí tenemos que marcar ya la parte 1 delantera y la parte 2 delantera de la falda. Aquí mi tela irá doble. Aquí pondré el tejido doble. La pinza, que aquí parece que está un poquito torcida, no la he hecho recta, la voy a traer bien. Vamos a ver. La voy a colocar bien en sus sitios. Ya las tengo para llevarla a la tela. Esta es la transformación de la parte delantera. Vamos con la parte trasera. A la parte trasera le he marcado aquí donde va a ir la raja de la falda y he puesto 3 centímetros y la raja la he hecho de 20 centímetros. Tú la puedes hacer lo larga que la quieras según va a ser el largo de tu falda. 20 centímetros mide la mía. Me he metido 3 para hacer este rectángulo. Ahí tenemos ya la raja. Mira, en mi caso, yo tengo el pompi un poquito respingón. Si a ti te pasa igual, pues aquí te van a hacer unas pequeñas arrugas en la falda que suele pasar. Las faldas o los vestidos si son entallados. Así que yo le quito aquí 2 centímetros. Me bajo 2 centímetros y arqueo un poquito para traérmelo aquí a la cintura. Voy a respetar la pinza como cae, no hace falta moverla. Bueno, pues ahora, como yo quiero quitar la pinza también, no la quiero coser. Al ser polipiel, no la quiero coser. No quiero que me quede fea. La voy a trasladar aquí, a este lado. Bajando con una cera que es bastante gruesa para que se pueda ver a través de la pantalla. Pero tú utilizas, por supuesto, un lápiz o una línea más fina. Bueno, ahora, como aquí son 3 centímetros de pinza, la quiero trasladar a este lateral. Voy a marcar aquí. Voy a ponerle el largo de la pinza. Que en mi caso son 10 centímetros. Y ahora la voy a dibujar aquí. No quiero llevarla a la polipiel. Porque me puede quedar aquí un piquito extraño. Al trabajar con polipiel no es igual de flexible que la tela. Así que solamente la traslado de aquí, aquí. Y me quedará en la costura trasera metida. Así que ya tengo aquí la forma y la amplitud para mi pompi sin colocarle la pinza. Bueno, pues tenemos aquí la transformación del patrón trasero. No quiero que haya dudas. Y aquí tenemos la transformación del delantero. Aquí en el delantero la pinza nos va a quedar dentro de la costura, de la costura esta delantera que va a llevar nuestra falda. Aquí tengo un metro de polipiel, un metro de forro y la voy a brochar por detrás con esta cremallera que está viendo metálica dorada. Es del mismo color pero es metálica. Necesitaré tijeras, marcador de tela y mis alfileres. Aquí tengo la parte trasera de la falda. Ya le he recortado esto, lo he dejado redondeado, le he quitado el pequeño piquito que hacía ahí y he quitado la parte de la cintura y la he redondeado. Como estoy trabajando con polipiel pues no quiero que tenga muchos agujeros así que no le voy a clavar alfileres. También es bastante rígida y eso me ayuda, no se mueve de manera que no me va a dar ningún problema. Voy a marcarla. Estoy utilizando un marcador amarillo para que se vea bien. Y la marcaré por ambos lados. Mi patrón en las dos telas. Voy a ir por la parte trasera para no pasar los hilos flojos que normalmente pasamos cuando estamos trabajando con tela. No quiero hacer muchos agujeros así que voy a procurar no utilizar alfileres. Si necesito utilizar celos para pegar el patrón a la tela pues utilizo celos. Pero me ayudo de otros elementos procurando utilizar, si es dentro de lo posible, no usar mucha aguja, mucho pespunte, dentro de lo posible. Ahí marco mi raja. Aquí debo dejar otros 3 centímetros. 3 o 4. Si dejas 4, mejor que 3. Bueno, mira, aquí me queda, como veis, dibujada, dibujado mi patrón. Pues voy a recortar. Voy a dejar 2 centímetros por si me equivoco y me queda ajustada para poder sacarle. Bien. Esto lo voy a abrir por la mitad para sacar mis dos partes. Aquí también, a este lateral, 2 centímetros de costura. Y al bajo le voy a dejar 3. Si no te sale recto, dibuja una raya para poder guiarte y poder hacer el corte. De la costura que no te salga torcida. Bueno, ya tengo cortada la parte trasera. Ahora, voy a venir aquí, le voy a dar la vuelta. Y voy a colocar mi patrón. Coloco mi patrón. Aquí está la raja, que la tengo aquí. Eso me va a servir de guía. Voy a dibujarlo. Me subo aquí mis 3 centímetros. Voy a dibujar los 2 centímetros de costura. Y voy a marcar. Mira, he colocado mi falda aquí encarada. Esto me va a resultar más fácil. Ahí pondré 2 centímetros. Mira, dejo este lado a 2 centímetros del canto. Este lo traigo aquí. Y luego cortaré mi costura por aquí, por el centro. Pero haciéndolo así, encarándolo en la tela, me va a resultar más fácil. Voy a ir colocándola para dejarme la anchura suficiente. Tenemos que tener en cuenta que no siempre nos cortan la tela recta. Si te das cuenta, aquí va un poco torcida siempre. O tiene un poco de pata. Bueno, eso lo vamos a dejar para el bajo. Y luego lo igualamos. Ahí. 2 centímetros de costura. Me van a caer aquí otros 2 centímetros para cada lateral. Y este lado. Bueno. Aquí, como la tela va a doble, me hace una pequeña pompita que a lo mejor no me deja que marcar la tela bien. Pues la voy a aplastar así con la mano. La sujeto con la mano. Para que no me quede. Gracias. 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 Aquí estoy cortando el forro. He colocado la parte trasera de mi patrón en la falda igual que en el forro, igual que lo he hecho con la polipiel. Para dejar aquí 2 centímetros de costura, aquí dejaré 3 y aquí voy a dejar igual el marquen de 3 centímetros para la raja y luego cortaré el centro del forro para dejar las dos partes. Ahora sí, marcamos con nuestros alfileres, voy a marcar con el marcador y recorto con las tijeras. Aquí tenemos la parte delantera de nuestro forro, la segunda parte, aquí tenemos la primera, la que aquí hemos marcado que la tela va doble, tenlo en cuenta. Y aquí tenemos la parte trasera de nuestro forro, también cortado con la raja igual que hemos hecho en el forro, perdón, en la polipiel. Aquí la parte trasera, la raja en el forro la marcamos exactamente igual. Tenemos nuestra polipiel cortada que no hemos utilizado alfileres. Ahí la parte delantera y aquí la parte trasera. Pues solo nos toca empezar con la confección. A la confección en el forro sí pasamos los hilos flojos o desanche. Esto que lo hacemos siempre y que me habéis preguntado. Bueno, pues esto lo hacemos por todo el forro. Yo ya me lo he puesto de prueba y he comprobado que me queda bien. Así que esto es lo que harás tú. Te pondrás el forro de prueba y aquí será donde corrijes si tienes algún problema. Yo por ejemplo no tengo nada que corregir, me ha venido bien. Pero si a ti te queda ancha o te queda estrecha y tienes que mover algo, lo harás en el forro. Y lo mismo que has hecho en el forro, lo harás en la polipiel. Porque ahí nos vamos a evitar dentro de lo posible el hispanar. Pues ya tengo sujeta mis faldas. Yo me las pruebo así, las sujeto con alfileres del revés. Me las meto y así, si tengo que corregir algo, pues meto el alfiler un poquito más adentro, más afuera. Quito los hilos flojos y los pasos por donde he colocado el alfiler. Y así rectifico mi prenda. Como me queda bien, no tengo ningún problema. Voy a ir banal, a quitar el desanche. Pasaré mis pespuntes y mis cizas. Como es forro y es finito, voy a poner las dos costuras juntas y las plancho. Bueno, pues voy a pasar los laterales en el delantero. Estas dos del delantero y este lateral. Solo voy a dejar sin coser la parte trasera. Ya tengo cosido el forro en todas las costuras, excepto la trasera donde vamos a llevar la cremallera y la raja. Y como ves, he hecho mi pespunte y el cizas. Hay un pespunte y el cizas. Ya lo he llevado a la plancha. Ahora vamos con la parte trasera de la falda para poner la cremallera. Estamos en la parte trasera. Mira, yo me voy a venir aquí y voy a hacer esto para que me quede ahí marcada. Mira, ahí marcada por donde va la costura. ¿Ven? La voy a poner. Tengo que entrar unos dos milímetros más adentro de donde va marcada la cremallera. Porque mi cremallera, si te das cuenta, se va a quedar así. Con lo cual, si yo pongo aquí mi costura, me va a quedar un poquito grande. Para que no me quede grande, si tengo ahí donde va a ir la costura, yo voy a marcar un poquito más adentro. Como unos dos milímetros. Lo traigo aquí. Voy a sujetar con alfileres. Voy a escuchar con alfileres la cadena para tener la puñuelita. Y Like. Una textura. Voy a secar con alfileres las estas anopilas. Oué, un poquito más adentro. Ahora yo meteré mi máquina, voy a bajar la cremallera hacia abajo, cogeré la máquina, iré quitando los alfileres según vaya pasando mi pespunte. Pasaré mi pespunte aquí a un milímetro, cuando llegue aquí saco este alfiler, aquí haré lo mismo, iré haciendo todo el tiempo lo mismo. Cuando llegue con mi máquina hasta aquí me va a estorbar la cabeza de la cremallera. Voy a llegar hasta ahí, moveré mi cremallera hacia arriba y continúo. Eso, he pasado ya los dos pespuntes. Le dan la vuelta y una de aquí, mira, he hecho un corte en la tela hasta el canto. Mira, ¿ves? He hecho ahí un corte en la tela, en un lado y en el otro, hasta un poquito antes de llegar ahí a ese canto, al borde de donde he cosido la cremallera. Mira, ¿ves? Así lo tienes que coser. Una vez que hay que cortar, una vez que has hecho esto, vamos a venir aquí y vamos a coser nuestros pespuntes por su sitio. Ahora, sin ningún problema, hacemos la cremallera un poquito más arriba, bien, y ya podemos pasar nuestros pespuntes aquí. Voy a pasar por aquí mi pespunte. Esto lo moveré así, mira, hacia arriba y ahí, para que no me moleste y pasaré mi pespunte por ahí. Ya tengo la costura pasada. Una vez que he pasado la costura, tengo que tener en cuenta hacia dónde va a montar la raja de mi falda. La raja de mi falda va a montar así. Esta tela es la que va a ir encima. Bueno, pues como esta es la que va a ir encima, yo dejo mis costuras dobladas aquí, hacia ese lado. Voy a coger unos alfileres y aquí voy a sujetar. Por ahí pasaré un pespunte hasta la raja de la falda. Vamos a colocar bien lo de la cremallera. Aquí tenemos el piquete. Bueno, pues lo vamos a meter hacia adentro, la tela del piquete. La doblo ahí. Para que me quede, mira, así, bien colocada. Ahí voy a poner mi alfiler. Y por ahí voy a pasar mi pespunte. Ahora voy a venir un poquito más arriba de donde termine el pespunte de la cremallera. Vendré por este lateral, por aquí, y a un milímetro hasta la raja de la falda. Ya tenemos cosida la cremallera. Mira qué bien que ha quedado. Esta forma está bien. Esto es por el culete, ¿eh? Una vez que esté puesta, esto va a quedar bien. Aquí, como ves, este punto. Y por las partes delanteras he hecho lo mismo. Mira, he cosido los tres lados, la parte central y las dos costuras. He pasado primero mi pespunte y luego he puesto la costura hacia un lado. Y he pasado el pespunte por encima, igual que la parte trasera. Aquí las tengo mirando hacia allí los dos lados para que no me quede mal. No me quede uno mirando a un lado y otro a otro. Y ahora solo nos falta coser los laterales. Yo me vendré aquí cintura con cintura. Ya he cosido las costuras de los laterales. Como ves, he hecho lo mismo. La he cosido, la he doblado hacia un lateral. ¿Ves? Las dos partes juntas hacia un lateral. Y por encima un pespunte a uno o dos milímetros. También lo puedes hacer a medio centímetro. Esto ya depende del gusto porque se queda también un poco así decorativo. Si tú lo quieres hacer un poquito más adentro o ponerle dos costuras, también te va a quedar bien. Lo hacemos así porque estas costuras no se pueden planchar y quedan feas. Entonces, la mejor manera es esta. Otra opción que tienes es abrir la costura, como hacemos siempre. Poner un pespunte a un lado y otro pespunte a otro para sujetarlo y que la costura te quede bonita. Ahora voy a coger el forro y aquí he hecho un piquete. Como ves, está inclinado, no va recto, va inclinado hacia la costura. Pero no he llegado a la costura, me dejo medio centímetro aproximadamente. Como la raja de mi falda viene hacia este lado, el forro lo voy a colocar diferente en un lado que en otro. Lo primero que voy a hacer es... Tengo que venir aquí y hacer por ahí un pespunte. Vamos a unir el forro, estamos uniendo el forro a la falda. De manera que así es como nos tiene que quedar. Primero voy a hacer este pespunte. Una vez pasado el pespunte, vamos a dar la vuelta al forro y voy a cogerlo así, voy a sujetarlo para pasar otro pespunte por aquí arriba. Porque como estás viendo, si no, no me queda bien y esto no se puede llevar a la plancha. Así que lo traemos así y por aquí otro pespunte para que nos quede sujeto. Una vez que he pasado el pespunte, traigo el forro a la falda y mira como lo coloco. Aquí es donde tiene que ir cosido, lo he encargado con los alfileres. Y he hecho un piquete en el forro igual que tengo que había hecho en la polipiel. Y me vengo, una vez que tengo hecho eso y el piquete, mira, esta parte de abajo del forro va recta. Aquí ya voy a quitar estos hilos flojos, que ya no los necesito. Y los tengo que colocar en esta disposición. Aquí llevo la marca de por donde debe de ir, el forro lo he doblado hacia adentro y esto tiene que venir cosido aquí. Esto lo pongo aquí y esto lo voy a sujetar aquí con un alfiler porque debe de llevar por aquí un pespunte por este lado. Aquí por este lado voy a poner un pespunte de mi forro a la polipiel. Igual esto aquí a máquina y después traer este lateral aquí a la tela, pero sin coger esto que no coja el forro. Cogemos, pasamos un pespunte por ahí y una vez que lo tengamos pasamos nuestro pespunte por aquí. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a coser aquí, hilvanamos y coseremos este trocito de pespunte. Cuando tengamos este trocito de pespunte, venimos aquí, sujetamos a la cremallera. No traspasamos la aguja para la polipiel. Venimos aquí a la cremallera, a la tela de la cremallera y esto lo haremos a mano. Bueno, cogeremos un puntito, un punto de la cremallera, de la tela de la cremallera y un punto del forro, como si fuese un dobladillo. Y lo vamos sujetando aquí a ambos lados. Ya he cosido por dentro todo el forro y en la cremallera ya está unido en la parte de detrás. Ahora vamos a poner la cinturilla. He cortado una tira de 7 centímetros por el largo de la cinturilla y le he puesto aquí unos 5 centímetros más. Bueno, ahora la vamos colocando por donde va estando nuestra marca. Voy a ir colocando, la he colocado, luego recortaré todo lo que me sobra y pasaré un pespunte a medio centímetro para coser la cinturilla. El bajo ya solo nos queda eso y el bajo ya la tenemos casi, casi, fíjate que facilito y que rápido que la hemos cosido. Mira aquí en la parte de detrás, ahora este hilo lo tengo que cortar, ya está cosida. Aquí le he dado unos puntitos para unirlas al forro. Y ahora se ve así porque no está bien colocada, pero bueno, está bien. No quedan arruguitas ni nada. Ahora tengo que venir aquí. Y voy a ir cogiendo la parte del forro por donde va la marca de mi bajo. Y así, a esa altura, voy a pasar también el pespunte. Lo pasaré recto. Si en algún punto tengo la falda, el bajo de la costura más largo, pues lo voy a igualar. Así vamos a ir colocando. Voy a ir colocando mi alfiler. Para pasar un pespunte. Una vez que he pasado mi pespunte por aquí, le he dado la vuelta. Como estás viendo, lo he encarado. Y he pasado ahí un pespunte. Ahora le doy la vuelta hacia este lado. Y voy a traerlo aquí. Meteré bien la costura. Y pasaré un pespunte por aquí. Tienes que tener en cuenta que a la hora de ponerte tu falda, este va cortado al red. Y este lleva 3 centímetros más para sujetarlo ahí y poder abrocharlo. Aquí tenemos ya la cinturilla cosida. He pasado ese pespunte, como ves por ahí, por la misma orilla. He puesto aquí una asa para poner mi corchete y cerrar la falda. Y he dejado así la cremallera, que se vea. La cremallera metálica, que ahora se lleva así, que se vea sobre todo en la polipiel. Aquí tenemos ya nuestra rajita. Mira. Mira cómo ha quedado. Ya tenemos el bajo cosido, como te he explicado. He pasado un pespunte. Mira, aquí voy a alguna hebra y por aquí, que tengo que asegurar. La raja terminada por este lado. Estas son las hebras que tengo que asegurar ahora y cortar. Y aquí tenemos ya nuestra, como te he explicado que lo tienes que poner. Aquí unos puntitos para tenerla ahí sujeta, para que no se me abra mucho la raja. Y cómo nos ha quedado la cremallera por este lado. Aquí tenemos el bajo con nuestro pespunte y el bajo del forro, que tiene que quedar un pelín, como un centímetro más corto que la tela. ¿Has visto qué bonita queda la falda? Pues no tires los restos de tela, que se me ha olvidado decírtelo. No los tires, porque vas a ver el bolso tan bonito que sale de ahí. Y pueden salir muchas más cosas. Aquí te voy a dejar ideas, para que puedas entrar a verlas, por si quieres ver más cosas. Y si te ha gustado el tutorial y quieres compartir con tus amigos, me hagas un favor. Y si te quieres suscribir para ver más vídeos, te dejo un enlace aquí, para que puedas suscribirte y estar al tanto de todo lo que subo. Te espero el próximo jueves con vídeos nuevos. Un beso y hasta luego.